A mí me gusta cuando alguien que de un tema no sabe se calla, me gusta hacerlo a mí, tal vez eso me pareció bien. Y si decían justo algo que no era exactamente lo que esperaba alguien que lo sigue, que en esta época guardar silencio sea una opción, tal vez no está del todo mal. Para que hablen los que saben, que la palabra quede para quienes tienen en serio algo que decir y no sumar palabras por el solo hecho de sumarlo y porque hay una cuenta en alguna red social abierta, dispuesta, esperándonos hablar. Por ejemplo, ¿qué cantidad de influencers se expresaron sobre todo lo vinculado con las políticas de producción offshore e hicieron muchísimo daño a nuestra producción? ¿Hablaron sin saber el nombre de la ecología y dijeron cada barbaridad? Lo que pasó con la vicepresidenta es una guisagra en muchísimos aspectos. Y abre también...